Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Katrin y les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy he traído un vídeo de colaboración, sí, colaboración con tres amiguitas más. Ellas son Yesenia, del canal Coquete Perfumada, mi amiguita Carla, del canal Bebota Perfumística, y mi amiguita Monique, del canal Monique. Les voy a dejar aquí abajito el link a sus vídeos para que pasen a verla, pasen a ver esta entretenida colaboración. El tema a tratar es tres perfumes que me gustan, pero que me asustan. Me llamó la atención la invitación a la colaboración, me gustó el tema. Conversando con las chicas, en realidad no hay un acuerdo en qué o por qué te asustan, simplemente perfumes que por A, B o C motivo te gustan mucho, pero te asusta usarlo. Me puse a buscar ahí en mi arsenal, bueno, yo los perfumes que tengo me gustan, por algo los tengo, y sí he comprado perfumes así a veces que no me han gustado mucho, pero en general trato de darles como un uso, no botarlos, no regalarlos o venderlos. Soy más bien como el perfil coleccionista, así que de repente no me gustan tanto, pero los tengo igual. Bueno, el caso de estas tres fragancias que les voy a mostrar, no son fragancias que no me gusten para nada, por el contrario, son fragancias que me gustan bastante, pero que hay ciertos motivos por los cuales me asusta usarlas. ¿Ya? Así que vamos a partir por la primera. Una fragancia nicho de la casa de Montal, es un perfume que a mí me encanta, me gusta mucho. Les estoy hablando de Oud Legend, los vamos a sacar de aquí de su cajita para que lo vean. Oud Legend de Montal. Este perfume es bien especial, ¿ya? Es un perfume que tiene notas bien diversas, es un oriental amaderado del 2016, que tiene notas de madera de Oud, cuero, azafrán, vetiver, sándalo, pachuli, rosa, ládano, musco de roble y ámbar gris. ¿Ya? Es un perfume unisex, es un perfume que es más bien tirado hacia lo masculino. Es un perfume que tiene muy notoria la nota de rosa, oud, pachuli, el cuero también se siente bien fuerte, el azafrán, es como balsámico, especiado, cálido, un aroma bastante potente, bastante oriental. Cosa que a mí me gusta bastante, a mí me gusta bastante el oriental. Pero ¿por qué razón me asusta usar este perfume? Simplemente me asusta usar este perfume porque al exprayarlo, y también cuando tú lo estás usando, de repente te aparece un aroma que te recuerda al vino tinto. ¿Ya? Entonces, si yo voy a ir a trabajar y me acerco a alguien, o si voy a ir a alguna parte y voy a estar en contacto cercano, me persigo que me están oliendo aroma a vino, a trago, a un brebaje alcohólico. Me persigo de que van a pensar que he tomado y bebido, no es malo si sales de noche. O sea, lo que voy es que para algunas salidas no es malo andar con aroma a alcohol, pero para otras ocasiones más violas, más personales, más de trabajo, es complejo andar con un aroma que de repente aparece una nota como a vino tinto. ¿Ya? Entonces, a mí me gusta, pero no sé si va a ser bien recibido y no sé si se puede malinterpretar. ¿Ya? La otra razón por la que me asusta tomar este perfume es porque es demasiado unisex tirando a lo masculino. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me gustan los perfumes masculinos, pero si voy a tener la intención de conquista o, qué sé yo, del sexo opuesto, no sé si este perfume va a ser de agrado de un varón, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en consideración. Perfumes unisex, para mí, me encantan, pero obviamente a veces a las personas del sexo opuesto no les gusta mucho. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando lo voy a tomar, me fijo bien en qué ocasiones, para dónde voy, con quién me voy a juntar, porque la verdad que te puede traer sorpresas y quizás no logres tu objetivo. ¿Ya? Esa fue mi primera fragancia. Mi segunda fragancia es una fragancia hiper conocida, hiper amada. Les estoy hablando, bueno, amada y odiada, en realidad. En realidad, hay gente que no le gusta. Chanel No. 5, Chanel No. 5, lo siento. A ver, no me malinterpreten, a mí me gusta esta fragancia. Tiene un valor en cuanto a creación, perfumística, en cuanto a colección, increíble. Debía tenerla en mi colección porque soy coleccionista de perfume. Tengo una versión Red Edition, que es rojita. Es un perfume agradable, femenino. Les voy a hablar de sus notas. Chanel No. 5 es un floral aldeídico del año 2018, esta versión. Pero las notas son, y el aroma es bastante similar al Chanel No. 5 clásico. Tiene aldeídos, neroli, ilanilanduras, no bergamota, jazmín, rosa, lirio de los valles, iris, musgo de roble, vetiver, sándalo, vainilla, patchouli. ¿A qué huele? ¿A qué me huele a mí? Me huele a un floral bien fuerte, bien potente, a flores bastante naturales y hasta un poquito maduras. Es como cuando las flores ya están en un jarrón hace varios días y sientes el aroma un poquito pesado de las flores. Además tiene un aroma para mí jabonoso, a jabón antiguo también fino. Tiene un aroma a mujer antigua. Tiene un aroma a mujer madura. Lo que no es malo. Yo no considero que los perfumes sean para ciertas edades. Pero cuando yo era más chica y olía a Chanel No. 5 y trataba de comprármelo para la colección, era como un no rotundo. Ahora que han pasado los años, lo he ido como aceptando más. Pero a veces siento que no va con mi estado de ánimo o cómo me siento ese día. O sea, los días que me siento hiper joven, este perfume no va. O los días que me siento súper casual, este perfume no va. Pero los días que me siento como señorita, como que tengo que ir a una reunión o algo delicado, que necesite como un punto sofisticado, claro, obviamente, Chanel No. 5 sí me hace sentir totalmente identificada. Pero para mi vida regular, mi día a día, donde yo me desenvuelvo, es un poquito mucho, un poquito muy elegante. Entonces sí, creo que es para ocasiones más bien especiales y no siempre me siento cómoda usándolo. Entonces cuando lo veo en el tocador y digo, voy a usar Chanel No. 5, me asusta pensar, me iré a sentir cómoda con él. Ya, no quiero que se malinterprete. No he dicho que es para mujer adulta. Simplemente que huele y te recuerda a los perfumes ya bien maduros. Entonces, con esos conceptos que uno tiene en la mente y sentirte con ese aroma, haciendo las cosas como que igual, a veces no me hallo, no me siento yo misma. Entonces, por eso, Chanel No. 5 es un perfume que me agrada, me gusta, pero me asusta. Ah, segunda fragancia. Vamos a la tercera fragancia. La tercera fragancia que saqué es una de, si sienten un tren, es porque acá pasa el tren. La tercera fragancia es de la casa de Mugler. Yo amo Mugler, ustedes saben. Es Womanity. Este perfume es, si ustedes vieron mi perfume de 13 fragancias odiosas, es un perfume amor-odio, que a mucha gente no le agrada. Les voy a contar sus notas. Tiene notas de higo, caviar, árbol de la higuera y hojas de la higuera. ¿Ya? Es un perfume del año 2010. Tiene tanto higo que lo hace dulce. Tiene caviar también que le da ese toque dulce-salado. Para mí huele muy rico a higo, dulcecito. Siento hasta, como podríamos decir, como un almíbar de higo, algo así. O sea, es un higo bien dulce, como... Atrayente. Me gusta. Es pesadito, sí. Es intenso. Te va a acompañar. Te lo pones y vas a pasar la habitación a higo. Pero, ¿qué pasa? Que este perfume tiene tantos detractores, tantas personas que no le gustan. Y cuando estudié este tema de los perfumes odiosos, me di cuenta que hay mucha gente que le encuentra tantos aromas desagradables, que cada vez que yo lo voy a tomar para usarlo, me imagino que alguien me va a sentir aroma. O a mar, o a pescado, o a marisco, o algún aroma relacionado al caviar. O sea, aromas que le evocan a algunas personas este perfume. A mí, particularmente, no me evoca nada de eso. Para mí es un perfume ultra agradable. Floral. O sea, el higo, pero se siente como que fuera floral. No tiene flores, pero yo le siento como un aroma floral dulce con higo. ¿Ya? Pero en general las personas detectan aquí notas que yo no puedo detectar. Pero si me voy a juntar con alguien que no conozco, o si voy a ir a hacer algo en lo que me quiera sentir ultra limpia, ultra fresca, ultra radiante, me pregunto si alguien irá a sentir esas notas desagradables en mí. Por eso, me gusta, pero me asusta. Y dudo de usarlo mucho. No lo uso mucho, lo tengo más que todo como colección. ¿Ya? Entonces, esas son mis tres fragancias. Oud Legend, Chanel Nº 5, Womanity Mugler. Me gustan, pero me asustan. O no me siento siempre identificada o preparada para poder usar estos perfumes. ¿Ya? Eso, mis queridos amigos. Espero que les haya sido útil el video. A ver si ustedes también se sienten asustadas o asustados con algunas fragancias. Para que me dejen aquí abajito, en los comentarios, qué opinan de estas fragancias. Si han tenido malas experiencias. Si a ustedes les pasa igual que yo que se preguntan, lo uso o no lo uso cuando están por decidir qué ponerse. Espero que me cuenten todo y que podamos compartir experiencias. Les mando un fuerte abrazo, un beso y nos estaremos viendo en algún video de perfumes. ¡Chau, chau!